Bueno, ya está con nosotros nuestra queridísima Ale Carvajal para contarnos sobre la mujer vampiro mexicana, Marijose. Ale. Así es, Gaby, Gabriela. Un gusto saludarlas y por supuesto a todo el público. Y bueno, muchos creen que los vampiros solo son un mito, pero hoy les mostraré una real de carne y hueso y que además vive en Guadalajara. Veanlo. Tiene el 96% de su cuerpo tatuado. El dolor físico pareciera su adicción. Pero detrás del personaje está simplemente María José. Tachiro, por favor, es a comer. Voy. Háblale a los niños. Conocida en todas partes del mundo como la mujer vampiro, es también una ama de casa. Ellos son sus hijos. Tachiro, su pareja. Con quienes pasa sus mejores ratos. ¿Cervilletas tienen ya? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu especialidad? ¿De comida? Huevos a la beca. Sí, no, no, no. Yo creo que de todo. Se sabe absolutamente de todo de comer, ¿verdad? Sí. Que te diga él. Sí, de hecho, cuando me voy de viaje, ¿quién llora? Todos, ¿no? Y aquí me toca hacer de comer cuando no está mamá. A Samanta. ¿Y qué tal, Samanta? ¿Sí? Pues sí, ese de comer, pero no sé lo que es su hermano. Pues mejor que mi hermana, sí. ¿Esa cañona? No. No. No, no. No. No, hijo. Acá. No. Lo normal. Lo normal, ¿no? Horarios y eso nada más. No, pero no, pues son buenos niños. Samael, te tocan todos los trastes. El más pequeño de mis hijos te toca. Haz un esfuerzo por la labor. Pero no solo a sus hijos, tiene que cuidar. Pepo, Pepo. Pepo. La ley del más fuerte. Pepo se porta bien. Nada más es un puerquito mimado. Como nunca puedo tener uno de niña, en mi segunda niña es fuego. Se me hacen bonitos. Alucardo, alucardo, déjalo que coman. Nos vemos, niños. Me cuida, Ana Pepo. Una mujer que no para y el día apenas comienza. Si hay algo que la apasiona a Mari José, por supuesto, son los tatuajes. Ella es la mujer más modificada a nivel mundial. Y bueno, pues hoy la vamos a acompañar a su estudio. Bueno, pues ahorita nos vamos porque tengo trabajo en el estudio y hay que pasear un rato al perro para que le baje el ímpetu. ¡Vente! ¡Mitlan! ¡Mitlan! Al extremo, Alejandra Carvajal. ¿Qué le parece? Un vampiro que sin duda nos muestra que la base de toda mujer está en la familia, ¿no? Aunque ella es tan modificada, es la mujer más modificada a nivel mundial. Pero vean su familia. Pero es que cuando la conoces, es una mujer normal como todas nosotras. Sí, maravillosa. Lleva a los niños a la escuela, va al súper, hace la comida, atiende al marido, atiende a los niños. Es normal, ¿no? Sí, es claro. Si ven que no está tan descaballado que eres ser vampiro, no me quiten el deseo. Aquí Ávila quiere ser vampiro. ¿Cómo? Ya, declarado. Oye, pero más adelante nos traes la segunda parte de esta nota. Sí, hay muchísimo más que ver. De verdad, no se lo pueden perder porque está impresionante la vida de María José. ¡Ay, qué maravilla! ¿Tú te atreverías a ser vampira también? Híjole, yo lo voy a pensar un poquito, ¿eh? Porque María José, por ejemplo, ella es una mujer que definitivamente se animó y tiene más de 25 años en el arte del tatuaje y, bueno, les voy a mostrar en acción cómo ella hace sus tatuajes, cómo sale a la calle, de pronto ya sabes cómo la gente la ve, porque, bueno, es inevitablemente... Por supuesto. O sea, es un acto. Así es, vamos a verla. Bueno, pues ahorita nos vamos porque tengo trabajo en el estudio y hay que pasear un rato al perro para que le baje el ímpetu. ¿Qué onda, ranas? ¿Qué onda, Mario? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Chido, chido. Pásenle, pásenle. Bienvenidos. Néstor, buenas tardes. Pásenle, buenas tardes. Bienvenidos. Hola, Néstor. Hola. ¿Ya listo para ver qué quieres? Sí, sí, sí. Quiero este, un maori. ¿Quieres un maori? Ok. Ok, pues si quieres, sígueme y vamos a hacerlo. Pero, ¿quieres todo relleno entonces o sombreado nada más las líneas? No, no, no quiero sombreado. Bueno, pero no todo es trabajo y ahora toca el turno de consentir a Mitlán, el Xolo Escuincla de Marijosa. Ven. Mitlán. Lo curioso de Mitlán, ¿verdad? Que nació el Día de los Muertos. En realidad, estos animales, se supone que iban con los guerreros, los mataban también, ¿verdad? Con ellos. Sí. Para que se fueran al inframundo, ¿verdad? Sí, cuando quiere es un ángel. Y cuando no es un demonio también. Como es normal. Pues es que es chiquito, entonces está inquieto. Y ahorita, bueno, anda solo y se porta bien ya. Y en la casa, pues ya sabes, conviven con todos, con Pepo, con Alucardo, con Agüecitos y los gatos. O sea, todos son amigos, son parte de la manada. Son nuestros hijos con patas. Sí. Es inevitable que Mari pase desapercibida. A pesar de que en su ciudad ya la conocen, las miradas son inevitables. Yo me vendría a ser rockera. ¿Vas a ser rockera también? Ah, qué bueno. Es que viva el rock and roll. Me han subido cinco veces a roquear. Al extremo, Alejandra Carvajal. Juegos. ¿Qué les parece? Pero ¿cómo terminamos este día con María José? Conocerán una de sus grandes pasiones más adelante. Y además, ¿quién acompañó a María José durante su infancia? De verdad no se lo pueden perder, porque, bueno, es una mujer muy extrema y me van a conocer detalles que nadie sabe. Fascinante. Oye, me encantó esta niña, la dualidad de la niña, con su playera de princesa, pero ella quiere ser rockera. Rockera. Muy bien. Entonces le damos la bienvenida nuevamente a mi Ale Carvajal. Mi Ale. Sí, un gusto, chicas, estar otra vez con ustedes y el público. Bueno, en esta tercera parte quiero presentarles una pasión de la mujer vampiro muy poco conocida hasta ahora. Además, van a saber quién es el hombre que se encarga de transformarla. Y bueno, y mucho más a continuación. ¡Vamos! Para que María José haya logrado convertirse en la mujer más modificada del mundo, con el 96% de su cuerpo alterado, tuvo que respaldarse de un experto. Tú, como experto, ¿cómo ves el cuerpo de María José? ¿Cómo ha sido cada una de las cirugías hasta ahora? ¿Cómo la veo? Bueno, este, es un reto para nosotros y para ella misma también, el tratar de hacer todo de la manera más adecuada. Quería ver, ¿qué me aconsejabas para los pómulos, Alex? Ah, para los pómulos. Ya te hice unos implantes ahí, ¿no? Ya estando aquí, pues quería ver cómo va mi cirugía de glúteos. ¿Me podías dar una chica? Ok. Pero el diario de una vampira aún no termina. Ahora los invito a mi ensayo con mi banda. Tenemos un poco es poco tiempo apenas, pero bueno, es un proyecto nuevo que quiero emprender. ¿Qué onda? Ya llegó por quien lloraba, ¿verdad? Especial es como denuncia social también hacia los, o sea, hacia el maltrato, obviamente al homicidio de mujeres. Exactamente. Pero vemos que hay un hombre en la banda, ¿o por qué? Sí. Bueno, pero él también tiene mamá. Pues ahora aquí, cuéntanos, ¿a dónde vamos? Bueno, pues como ya tenemos muchísima sed y somos mundanos, pues ameritamos una cerveza, como en México. Bueno, los mexicanos que somos ahora, vámonos a un poco. Les tengo que platicar que ahorita está mi hermano, mi hermana, y como mi hija también acá, están mis dos hijos. Siempre tuvo una afinidad por esto, siempre lo tuvo desde pequeña. Y apreciamos a ese ser humano que es ella, ¿no? Más allá de lo que ellas puedan ver físicamente, en varias cosas es otra cosa. En la primera entrevista que te hice hace unos años, te pregunté que por qué te apasionaba el vampirismo. Y tú me dijiste que porque querías ser inmortal. Así es. Hoy eres inmortal. Así es. Para mí es dejar un legado positivo. El ser eternamente, que Ripley me ha hecho estatus en todo el mundo, que sean en los guines, para mí es como levantar la voz y luchar por lo que uno quiere hacer en la vida. Al extremo, Alejandra Carvalho. Pues, ¿qué les parece, María José? Fuera de cámaras nos compartió que lucha todo este tiempo por la inclusión y porque las personas tengan respeto ante las diferencias. Ella se considera una vocera de esto y parece que lo está logrando, sin duda. Bueno, qué maravilla. Aparte, ella ya es inmortal. Sí, ella es inmortal, claro. Así es, como los vampiros. Cosa que te dijo que ella quería ser, ¿verdad? Exacto. La primera entrevista ella me dijo, me apasionan los vampiros porque yo quisiera ser inmortal. Y ahora lo es porque su figura está en un museo. Pero algo que dijiste muy importante, señores, hay que enseñarle a nuestros hijos que el hecho de ser diferente no significa que está mal, ¿eh? Al contrario. Así es. Muchísimas gracias. 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 Gracias.